Así que a un hombre del enemigo se va a colocar en calle Jénica. Es el problema de la casa en cada una. Ahora que hay otra. No tengo más. ¿Qué es? ¿Estamos andando? ¿Estamos andando? Base. Base. El de calle Seneca. El 330 en calle Seneca. Base. Base. El 330 en calle Seneca. No he repetido la decisión de que ha salido a misiles portales. El 9-0-8-7 tiene el portales de 1-3. Iba a dejarse con pantalón corto y sin camiseta. Buenas. La policía puede abrir. Lo espera usted. Me ha estudiado. A meterle un algo. ¿Cuánto piensa? ¿Cuánto piensa? Nada, nada. Ya está solucionado. Base. El de calle Seneca. ¿Qué es lo que hace? No tenemos la deflexión del individuo, ¿no? Claro. Nos han corto y sin camiseta con eso, sin que se se haga y deja. Salta para afuera Salta para afuera Salta para afuera Salta para afuera Tira para afuera Tira para afuera Que te tiro el suelo Ayuda La mano atrás La mano atrás Lo que te guía compañero A ver si te he venido a la policía A ver si te tiro el derecho ¿Hay alguien conmigo contigo ahí? ¿Con un segundo o por qué? Sí, sí, vamos a detener ya Ahora no lo he hecho Si ha habido nuestro compañero Lo he dicho con cerimitando Claro, claro, por eso Sí, sí 12, ¿no? Ah, pues te centavo Abregante 330 Gracias por ver el video.